La epidemióloga departamental, doctora Zuyapa Domínguez, se refiere al comportamiento del COVID-19 en el departamento. Además, argumenta en que la población debe seguir las medidas de bioseguridad para así poder prevenir esta terrible enfermedad que cada día enluta a las familias en nuestro país. En estas reuniones es importante, como ustedes verán, están todas las autoridades, ¿verdad?, aquí en este municipio. Y lo bueno es que nos estemos dando cuenta de cómo está la situación, cuáles son los avances que hemos tenido, qué es lo que esperamos hacer, cuáles estrategias a seguir. Primero, mantener la educación en la población. En esta pandemia es básico las medidas de bioseguridad. Y es importante que aquí no solamente salud se involucre, sino toda la población. Es una de las maneras más efectivas para evitar la propagación de la enfermedad. Y son tan simples como el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social. No hablo de un rebrote porque creo que este brote ni siquiera ha pasado, ¿verdad? Sino que tal vez un incremento de casos, que se da un incremento de casos probablemente, ¿verdad?, si la población no guarda las medidas de bioseguridad. Apuntó que son pocos los municipios en nuestro departamento de Lloro que presentan cifras altas de recuperados a causa del COVID-19. Pues no, no es tanto el municipio de Progreso que reporta el mayor número de casos recuperados. No es este municipio, es el municipio de Arenal, Jojón, Lloro, Victoria, que están presentando el mayor número de casos recuperados, ¿verdad? Pero sí es preocupante, ¿verdad?, lo que pasa en Progreso. Pero recuerde que Progreso es una de las ciudades que tiene el 39% de la población del departamento. Hay mayor población y hay mayor concentración de personas y esto hace que se facilite la transmisión. Se viene la semana morazánica, ¿qué medidas se tienen que implementar o qué conciencia debe tener la población respecto de eso? Lo mismo que le mencioné, distanciamiento social. Eso es muy importante. El uso de la mascarilla de manera permanente, si yo voy a estar en algún lugar donde haya concentración de personas. El lavado constante de manos o el uso de alcohol gel si no tengo acceso a agua y jabón. Pues mire, no les debería decir si eso no es pertinente. ¿Toma en cuenta que la Semana Santa no se llevó a cabo? Probablemente, probablemente, tal vez por salud mental para mucha gente que ha estado encerrada, pero como le digo, siempre guardando las medidas de bioseguridad. Pero si usted va a asistir a un lugar donde haya aglomeración de personas, el consejo es que mejor no asista, porque no va a mantener un distanciamiento social. No es seguro de que usted esté con la mascarilla permanente, ¿verdad? Entonces, no es conveniente. Es como que si vamos a una fiesta o a una reunión, tal vez al inicio ande con la mascarilla, pero después, si va a querer bailar, se la va a querer quitar. Si va a querer tomar, también se la va a quitar. Y esto facilita la transmisión. Renan Vázquez, en la exposición de imágenes, yo soy Carlos Javier Espinosa, regresamos a Estudios Centrales.